FÁBULA XX LA ZORRA QUE NUNCA HABÍA VISTO UN LEÓN Había una zorra que nunca había visto un león. La puso el destino un día delante de la real fiera, y como era la primera vez que la veía, sintió un miedo espantoso, y se alejó tan rápido como pudo. Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó con calma por un rato. En fin, al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar conversación, En la medida que vayas conociendo algo, así le irás perdiendo el temor, pero mantén siempre la distancia y prudencia adecuada. FIN DE LA FÁBULA Esta grabación es del dominio público.